Hola, soy Diana Verónica Mendoza, tengo 18 años de edad y llevo un año y tres meses en la comunidad del Postulantaro. Soy venezolana y pertenezco a un estado que se llama Trujillo. En este momento estoy muy contenta y me encuentro muy alegre ya que me estoy encontrando con Jesús en el santo. Durante esta etapa, pues la vida espiritual pienso que ha sido fundamental para mí, ya que es la que me ha sostenido en este caminar. Creo que el encuentro con Dios de corazón a corazón es lo que me anima y me da fuerza para seguir adelante. Al igual que el Hijo de Dios, pues, que Él se comunicaba constantemente con su Padre en todo lo que Él iba a hacer, así también pues yo estoy invitada a encontrarme con Jesús en la oración, en el encuentro tanto comunitario como personal para poder cumplir con la misión que Él me ha comentado. No entiendas, ¿quién tiene razón? Si hablamos de amor, hablamos de lo mismo. Dicen, dicen, digo, yo solo veo un camino al frente hasta Dios, decide por ti mismo. Son tantas experiencias que prueban su presencia que no hablar de Él sería esconderlas. No intento convencerte, que cada cual despierte, pero por amor te invito a conocerle. Y digo, sí, no es posible, sí. Hola, soy Miguelina de los Santos, tengo 22 años de edad, soy dominicana y pertenezco a la provincia del Caribe. Estoy muy contenta de estar en el posulantado interprovincial, viviendo desde ya la internacionalidad de la compañía. Siento que el sentido fraterno y comunitario se puede vivir en todo momento. Esto lo puedo experimentar en el apoyo y sentido fraterno que tenemos en el compartir en la mesa, la colaboración en las diferentes actividades, el estar unida y sentir que celebran contigo tu cumpleaños, los diferentes acontecimientos que nos unen. Muchas veces son cosas que pueden parecer pequeñas, como pescar, cocinar, subirse a una camioneta, bailar, reír, cantar. Pero cada una de estas cosas se hace en fraternidad y con alegría. No necesitamos de grandes cosas para sentir que somos una, una sola en Cristo. A pesar de las dificultades que puedan presentarse, de los roces, de las molestias, de las diferencias, pero es Dios quien nos ha colocado juntas. Hola, mi nombre es Nazaren Díaz, vengo del estado Lara Barquecimiento, Venezuela. Tengo 21 años y llevo un año y tres meses acá en la etapa de postulantado. Me siento muy contenta, como ven, estoy realizando los oficios de la casa, pues en ellos descubro a ese Jesús que hace cosas sencillas, que no son cosas pues extraordinarias, sino lo común. Entonces veo que puedo amar mucho y si puedo amar, puedo servir también a mis hermanos y a todo aquel que me necesite. En este tiempo de postulantado descubro que cuando tomo conciencia de lo mucho que puedo hacer, con tan solo un oficio, barrer, cocinar, limpiar, comprendo que soy capaz también de amar, es salir de mi comodidad para hacer un ambiente agradable para mi comunidad. Y pues Jesús hizo cosas pequeñas que se volvieron extraordinarias. De igual modo yo al realizar las labores comunes, pongo en práctica mis capacidades y también las puedo dar al servicio del otro. Hola, mi nombre es Nelly Santa Crucerón, soy del departamento de Nariño, tengo 21 años, pertenezco a la provincia de San Vicente de Cali. La formación que recibimos es integral. Trabajamos en nuestro conocimiento personal y humano, en el conocimiento del carisma de la compañía y vicenciano, como también formación cristiana, lúdicas y canto. Todo esto me ha ayudado a conocerme con todo lo que soy y todo lo que tengo, a perdonar, a aceptarme, a reconciliarme, a ver que tengo virtudes y dones, pero también limitaciones, las cuales a medida que las voy descubriendo, las voy trabajando, a reconocerme como obra maravillosa de Dios, a darle sentido y claridad a la palabra de Dios, a reconocerme parte de la iglesia, a madurar mi fe teniendo convicciones claras sobre lo que creo y a hacer mi discernimiento desde la vivencia del carisma y el conocimiento del mismo. Jesús, mi siempre yo consuelo, espera un momento, que no es un cuento que yo pido así, te invito a seguir. Y digo sí, es posible, sí, tu horizonte va más allá de ti. Y lo mejor de mí me lo ha dado Él, por eso grita conmigo, que Jesús es conmigo, como tu camino por el corazón. Hola, mi nombre es J ce en la Patricia Belam de Ochoa, soy de Chita, Boyacá, perteneco a la provincia de La Milagroso de Bogotá, Venezuela, soy de acá de Colombia, estoy muy contenta de la etapa del postulantismo. Llevo un año y tres meses. ¡Adiós! ¡Adiós! Una escucha atenta y al finalizar compartimos un delicioso chocolate. Visitamos las familias y compartimos con los niños de un barrio marginado de este pueblo. Con cada uno de ellos también jugamos, compartimos la palabra de Dios, los escuchamos y les enseñamos las poquitas cosas que cada una de nosotras sabemos. Con cada uno de estos apostolados me siento agradecida con Dios. Muy buenas tardes, mi nombre es Ingris Paola Cortés Madera, tengo 28 años de edad. Soy de aquí de Colombia, de un municipio que se llama San Jacinto del Cauca Bolívar y pertenezco a la provincia Bogotá, Venezuela. Me siento muy contenta en este momento. ¿Por qué? Porque estoy aquí colaborando en una de las parroquias que se llama San Vicente de Paúl. La situación es el motor que a mí me empuja a seguir que soy un bicho raro porque no remo para el mismo lado que dicen que debo seguir Tengo un mar adentro y tan contento mientras sé, adiós, mi mástil y mi viento la estrella de los mar... Mi experiencia en las parroquias han sido maravillosas porque me han fortalecido en mi encuentro personal con Dios y con mis hermanos. Soy partícipe activa en dos parroquias San Vicente de Paúl y San Antonio donde he aprendido algunos servicios como son el acolitado, organizar los ornamentos. En la parroquia San Vicente de Paúl Los jueves a las 5 y 30 tenemos el Santo Rosario seguido de la Eucaristía y la Hora Santa orando las vísperas con los laicos Ha sido una experiencia de encuentro con Jesús en nuestros amos y señores los pobres. De igual modo, en la parroquia San Antonio todos los martes a las 5 de la tarde se hace la novena Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa con las hermanas y las personas que llegan a encontrarse con Dios pero también con la Madre del Cielo que lleva todas las peticiones a su Hijo querido Jesús. También ha sido bonito compartir con las Señoras del Coro de esta parroquia donde ellas con su testimonio de vida he podido ver un Dios cercano, alegre, generoso. Me siento muy dichosa de poder participar en estas actividades porque en ellas he podido ver, tocar, experimentar a un Dios de amor y de misericordia que me acompaña en mi caminar vocacional y que se encuentra en la Sagrada Eucaristía iluminando mi vida con su palabra que es luz. Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús Dicen que no entienden a esa gente que es feliz así por él y para ti y que no comprenden que la oración es el motor que a mí me empuja a seguir que soy un bicho raro porque no remo para el mismo lado no sé Gracias.